Que su luz se propague en menos proporción No sea impedimento, no impida, no impida, no impida, no impida, no El cariño que nos tiene pocos lo recuerdan Cuando somos niños claro que te agradezcan Mientras ella hizo todo porque plantas crezcan Nosotros exigimos mucho pero retribuimos poco Nos estamos volviendo locos por culpa de muchos hombres fuera de foco Vida moderna de roco Nos estamos volviendo locos por culpa de muchos hombres fuera de foco Vida moderna de roco Loco, cucu, loco Loco, cucu, loco Vida moderna de roco